Los que van a crecer y con un sistema de educación deficiente van a sufrir hambre. Es evidente que no es de unos días esto. Si nos damos la tarea de salir es porque los medios de comunicación están activizando la información y van a pasar como lo realmente está pasando en las calles. Podemos hablar entre nosotros. Si yo te conozco, yo digo que yo conozco a él, yo puedo platicar con él. Las personas están escuchándonos. Ellos están escuchando de que les digamos algo, de que les informemos. ¡Ya, vámonos! Nosotros pagamos para entrar aquí. No, tienen por qué más ganar. ¡No, vas! ¡Ah, ya, poli! ¡Hombre! ¡Apúrate, güey! ¡Apúrate, que no voy a llegar tarde! Están hablando con nosotros, no están haciendo nada. ¡No están haciendo nada! ¡No están pegando nada! ¡No están pegando nada! ¡Están hablando! ¡Apúrense! ¡No están pegando nada! ¡No están pegando nada! ¡Y vámonos! ¡Tengan en la palanca! ¡Si fueran delincuentes, no se aparecen! ¡No son delincuentes! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 grábala, grábala. Grábala. Grábalo para que lo suban. Bájense ya. No, no lo toquen. Tenemos frista, oiga. Sí puede, sí puede, sí puede, sí puede. Váyanse ya. Sí puede. Ya, ya. Ya, ya váyanse. Váyanse ya. Váyanse ya. No, nadie ha repartido nada. Alguien tiene volante. Grábalo para que lo suban. No, 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 ya vájense. Ya, ya vájense. Ya, ya vájense. Pero, dáseme. Usted se me ha hecho. Pero. ¿Qué pasó? Ya. Esto me ha sido nada, hermano. Ay. Ay. No. Solo el montón. Gracias, yo mismo. No te burles, no te burles. Y que también aprendamos cada uno de nosotros. Y nuestra manera de enseñarnos. ¡No, policía, que nos haces tarde! ¡Tenemos pizza! ¡No, no somos pizza! ¡No, no somos pizza! ¡Estoy preguntando! ¡A ver, policía, ya! ¡No suben al Facebook! ¡No, por qué no! ¡Pero si no suben! ¡No suben! ¡No suben! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué no? ¡No! ¡Ni madre! ¡No suben! ¡No suben! ¡No suben! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Ya, por favor! ¡No, váyanse! ¡Váyanse! ¡No está cometiendo! ¡No está cometiendo! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, vámonos! ¿Quieres tener un diálogo hazlo sobre la marcha? ¡No nos vamos a bajar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Prisa! ¡No, último plano! ¡Por favor, tenemos que avanzar! ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡No son delincuentes! Es que entre menos mi tomación nos dé, mejor para mí. ¡Qué dijo las formas de vigilancia policial? ¡Ah! ¡Ya desactive la alarma! ¡No! ¡Vámonos ya! ¡No! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Ya! ¡Ya salió mi hijo! ¡Vámonos ya! ¡Ya salió mi hijo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya salió mi hijo! No me van a cobrar multa. No, no, no. No estoy haciendo nada malo. Ya, respete. No aguanta. Se nos hace tarde. Por eso no nos bajamos. Es de que no quedamos que vencer bien. Vámonos ya. Gracias. Gracias. Uy, qué. Déjenos ir ya. Si no nos están vendiendo ni nos están, este... Ustedes nos están perjudicando más. Tenemos hijos en la escuela que ya salieron. ¡Grábenlos, grábenlos! ¡Grábenlos! ¡Grábenlos! ¡Exacto! ¡Grábenlos! 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 Gracias.